A nivel nacional, el Día del Médico se celebra el 23 de octubre. Estos héroes sin capa que se levantan diariamente para ayudar a los demás y salvar vidas. Un ejemplo de ellos es el doctor Luis Vela, quien asegura que para ejercer esta profesión se requiere ser una persona íntegra con un gran sentido humanitario. Obviamente es un sacrificio muy grande porque son cinco años de carrera y más aparte un año internado y otro año de servicio social, donde te van inculcando muchas fortalezas, el tratar de ser responsable, el que seas una persona íntegra, el sacrificar parte de tus acciones personales para poder estar donde te va a dejar una enseñanza para atender a pacientes. Para muchos médicos, la pandemia por COVID-19 fue un reto muy importante que los llevó a crecer tanto profesional como personalmente. Es un reto muy importante y que nos va a llevar a crecer más. Definitivamente, lejos de perjudicar, nos ha ayudado a crecer, a tener más conocimiento, a poder entender que el estar siempre en atención a la salud. Pero ser médico va más allá de apoyar a los demás, porque también se busca transmitir confianza, tranquilidad y empatía a los pacientes angustiados por algún problema de salud. Y la verdad es que uno como médico debe de entender que su situación debe de ser investigada para revisar que no hay algún riesgo en su vida, más sin embargo también tener ese control, esa tranquilidad para poderle explicar de una manera que pueda entenderla y que no le afecte más a su situación. Finalmente, el doctor Luis Vela envió un mensaje a todos los estudiantes de medicina en el que resaltó que no importan los retos y los desvelos, sino llegar lejos. También hizo un llamado a todos los doctores para que se continúen preparando y manteniéndose a la vanguardia. Shirley Hernández, Noticias 28.